Y vamos hasta otro punto con Ramcar Cruz, reportero de Nema. Ramcar, adelante, te escuchamos. Gracias, Fernanda. Es un momento personal del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas. Están atendiendo a una jovencita y a otro joven que fue atropellado por un automóvil. Esto en la colonia residencial Cafetales. Ocurre exactamente en la calle de Tepetlapa, esquina con Santa Cecilia, donde ya esta persona está siendo valorada para ver si es trasladada a un hospital cercano. Y es que nos comentan, pues, algunos testigos que, bueno, esta persona venía en esta unidad justo cuando dio vuelta, pues, el automóvil y, pues, no alcanzó a frenar llevándose a su paso, pues, a estos dos jóvenes. Se encuentra ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, también apoyando a los motociclistas. Una motocicleta eléctrica, los cuales, pues, como podrás observar imágenes de mi compañero Erick Pérez, pues, no contaban con el equipo, no traían casco. Y, bueno, ya serán las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades por este accidente. Y, incluso, se está provocando, pues, contato de riña aquí entre algunos vecinos. Y, asimismo, pues, los familiares de esta joven que resultó lesionada. Por lo pronto, está en sitio local. Solo hay que manejar con cuidado a CINSA para quienes transitan cerca del eje 3 Oriente, por donde están ingresando las unidades médicas. Ya el personal del ERUM está valorando para ver si es necesario trasladarla a un hospital en espera de que llegue una ambulancia. Por lo pronto, pues, la información que tenemos al momento. Así la atención médica a esta mujer atropellada en Coyoacán. Vemos también el coronado de riña que se registró hace unos momentos. Vamos a seguir muy pendientes. Un llamado a manejar con precaución. Muchas gracias, Ramcar.